Estimadas, estimados, estimades colegas, estamos viviendo en un tiempo muy complejo, plagado de dolor, incertidumbre y temores. Junto con tantos interrogantes, tenemos algunas certezas. La certeza de que nadie se salva solo o sola, de que la salida es colectiva y que necesitamos de un Estado presente que mediante políticas públicas activas genere las condiciones para garantizar la vida y los derechos de todas, de todos, de todes, de cada una, de cada uno. En articulación con las organizaciones y los movimientos sociales, en el marco de las particularidades que presenta la Organización Federal de nuestro país. Una de las cosas que se puso en evidencia a lo largo de este tiempo es la rápida y necesaria respuesta del sistema educativo, de las educadoras, de los educadores, para garantizar la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio y del sistema de ciencia y tecnología para generar soluciones frente a la emergencia sanitaria, así como conocimientos sobre algunos de los impactos actuales y futuros de la pandemia sobre nuestra sociedad, atravesada por profundas desigualdades. Desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y a partir de los resultados de nuestras investigaciones en las diferentes formas en que éstas se desarrollan, nos proponemos aportar a la reflexión y participar del debate público sobre los problemas y los desafíos de la educación en esta coyuntura. Con este objetivo, ponemos a disposición esta serie de videos Voces del ICE en la Pandemia. Son las voces de nuestros equipos, de nuestras investigadoras, de nuestros investigadores, que compartimos para contribuir a generar un espacio de diálogo entre los saberes que circulan en otras instituciones y ámbitos del campo educativo, para pensar juntas, juntos, juntes, la educación antes, durante y después de la pandemia. Gracias por ver el video.